Se petaron los pinches servidores wey no mames Houston tenemos un problema COD MOBILE no ha funcionado Esto es increíble gente luego de que anoche tuvimos un directo de dos horas jugando al COD MOBILE El día de hoy primero de octubre salió la versión global y oficial en la Play Store Lo que ocasionó que se callaran los servidores wey no mames están llenos la gente no puede entrar La última vez que pude entrar aparecía que habían 17 millones de partidas jugadas Es decir es que es la hostia loco Y a ver que salió acá No se pudo descargar la configuración Asegúrate que el dispositivo está conectado a una red y luego reiniciar Esto es porque se cayeron los servidores Tanto hype para continuar jugando Y a la final no se va a poder jugar Vida triste Ah no mames que se me cerró el pinche huevo y no me había dado cuenta Oh señor Vamos a seguir esperando Así que no se preocupen gente Simplemente No pasará nada Solamente queda esperar A que los servidores estén bien de nuevo Y podremos jugar Entonces A la verga Chao No pasará nada 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 ¡Gracias!